Mediaset España es de los títulos de nuestro mercado que a día de hoy parece totalmente olvidado con razón por la gran mayoría de los inversores. Sin embargo, en el corto plazo hemos visto importantes señales de fortaleza como ha sido la superación de la resistencia de los 4 euros, confirmando de esta forma un gran doble suelo y las últimas caídas además coinciden con lo que sería un apoyo, un throwback a la nueva zona de soporte ante la resistencia mencionada del entorno de los 4 euros. Si bien es cierto que justo ahora le tenemos atacando la directriz bajista en la que uniría los máximos decrecientes desde 2017, la verdad es que si nos creemos la figura de vuelta que parece bastante clara, cabe esperar movimientos hacia la zona de los 6 euros como objetivo mínimo teórico de subida. Y luego posteriormente la siguiente gran zona de resistencia es la zona de los 7 euros. Pero vamos, poco a poco, y en la medida en que el soporte de los 4 euros no se vuelva a perforar, entendemos que es cuestión de tiempo que el título se dirija hacia la zona de los 6 euros como objetivo más inmediato.